Vean el próximo capítulo de La Madrastra. Deja a mi esposa en paz. ¿Shan? ¿Por qué estabas atacando a Katherine? ¿Por qué estabas atacando a mi esposa? ¿Qué? ¿Las dejaron escapar? Tenemos que saber si Shan es nuestro enemigo o nuestro aliado. Shan tiene lo que se conoce como Agnesia Retrógrada. Ni siquiera sabía que se había casado de nuevo. Audrey es la mano derecha de tu madre, pero ella es una víbora. La Madrastra, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Color Visión.